Comenzamos con esta información de último momento que tiene como protagonista al ex boxeador La Hiena Barrio. La información indica que podría quedar en libertad en el día de mañana. Diego Esteve. Bueno, por la ley de víctimas acaban de llamar a Soledad Muñoz que se comunicó con la producción desesperada, aterrada porque dijo que sigue siendo amenazada por esta causa. Porque mañana, en el octavo aniversario del Ni Una Menos, va a ser liberado, y me permito afirmarlo porque es lo que le comunicaron a la víctima, a Soledad Muñoz. Mañana, en el octavo aniversario del Ni Una Menos, va a ser liberada La Hiena Barrios. Y por algo llamativo, que es que la Cámara de San Isidro, la Cámara de Apelaciones de San Isidro, no revisó justamente la apelación que había hecho la abogada de Soledad Muñoz, diciendo que de ninguna manera podía quedar libre y que la pena había sido mínima, al lado de lo que ella había vivido. Recordemos, un año y cuatro meses le dieron a La Hiena Barrios que, si no hubiese tenido condenas previas, hubiese transitado en libertad esa condena. Ahora, recordemos que en 2010 había atropellado y matado a una mujer embarazada, Camila González, en Mar del Plata. Eso hizo que la condena fuera de cumplimiento efectivo. El hecho sucedió el 4 de febrero del año pasado, y por eso mañana liberan a La Hiena Barrios para salir en libertad. Y lo peor de todo es que Soledad había estado en el piso, había contado el comportamiento prepotente que había tenido La Hiena Barrios frente al tribunal, frente al fiscal, ni hablar frente a ella, frente a la policía. Sí, es más, había hablado del terror que ella sentía al saber que La Hiena Barrios podría salir en libertad. A ver, para graficarlo, llamó desesperada, habló con Andrés Cotini, nuestro productor, llorando, llorando desesperada, pidiéndonos, por favor, que nosotros hiciéramos algo. Digo, lo que podemos hacer es comunicar la noticia. Lógicamente, la que tiene que actuar es la justicia. Puntualmente, el que lo condenó, el juez, que lo condenó el juez en lo correccional del número 4 de San Isidro, Facundo Juez, se llama Juan. Facundo Campo, es el mismo juez que condenó a Fabián Tablado. Es decir, a ese hombre no le faltan agallas para mandar a la cárcel a quien sea. Lo condenó a 26 años. Ahora, Soledad Muñoz lo que dice es, acá hay connivencia, no puede ser que salga en libertad cuando ni siquiera leyeron la apelación de mi abogada. Estoy desesperada porque durante este año y cuatro meses que la Hiena Barrios estuvo en la unidad 41 de Campana, Soledad siguió recibiendo amenazas. Le quiero preguntar al doctor Juan Pablo Gallego, que hoy nos acompaña, es el abogado del grupo, ¿qué puede haber fallado? ¿Cómo es que la Hiena Barrios podría salir en libertad mañana? Bueno, Karina, hay dos hipótesis. Cuando existe el cumplimiento de la pena, que podría ser el caso, se acota un cierto margen en la apelación. Pero es cierto que debería tratarse la apelación y en función de lo que decida la Cámara recién ahí, no veo el apuro. Y por otro lado, proteger a la víctima con medidas de restricción. No alcanza con decirle, sale, comunicarle a la víctima. Sino que si no hay una medida de restricción, puede ocurrir lo que la víctima está diciendo, es grave. Además, recordemos que en su momento también lo que salió a decir María Soledad Muñoz es que había una complicidad entre la policía y el ex boxeador. Contó que en varias oportunidades la policía patrullaba su casa de manera intimidante y que ella también tenía temor. Porque a la hora de ir a denunciar, también tuvo problemas. Tanto ella como su hijo de 14 años. Ahora, Rodrigo La Hiena Barrios ya cumplió su condena por el siniestro vial en donde pierde la vida Yamila González. La Hiena Mar del Tata, una chica embarazada. Ya cumplió esa condena. Y ahora también supuestamente ya cumplió esta por violencia de género. No hay nada que reclamar. Pero anteriormente también recordemos en los antecedentes que había otra causa por violencia de género. Antes también del accidente de Yamila, del trágico. En estos casos lo que pasa, Karina, es que se suelen repetir conductas que la justicia no puede ignorar. Como decís vos, está claro que si hay incumplimiento de la condena, no hay tanto margen. Pero lo mínimo es que la víctima se sienta protegida. En el caso tablado que mencionaba Diego, también hubo cuestiones de amenazas posteriores.